Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy queremos hacer un pequeño homenaje a nuestros peluditos, esos que cuando quieren jugar, nosotros les invitamos a interactuar. Un saludo y espero que os guste este pequeño resumen. ¡Hasta pronto! Parece ayer, llegaste a casa por primera vez. Te abracé, un poco fuerte, no podía creer que por fin tenía a mi mejor amigo, el que al crecer estaría conmigo, acompañando mis historias y momentos, todo estaría bien. Tiempo pasó y la confianza entre nosotros creció. Me molestó que hagas travesuras y cojines rotos, pero hoy te daría todos mis zapatos, te dejaría desordenar mi cuarto, te pasearía por el parque sin final, para volverte a ver. Cuando abro la puerta, ya no estás. Quisiera volverte a ver saltar. No me cansaría de lanzarte mil pelotas, de jugar contigo por horas y horas, de ver tu sonrisa y sentir ese amor incondicional. Parece ayer, llegaste a casa por primera vez. Hoy ya no estás, pero te siento tan presente Y yo sé que el día en que volvamos a encontrarnos Parecerá que el tiempo no ha pasado Te abrazaré y darás un lenguetazo Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien